Las jornadas han sido inauguradas por el secretario de Comercio, Jaime García Legaz, en compañía del presidente de la Cámara de Comercio, Mariano León, y el alcalde de Manzanares, Antonio López, de La Manzanara. Durante tres días, este será el punto de referencia de las empresas y emprendedores de la provincia con ponencias y mesas redondas sobre temas tan diversos como competitividad, patentes, internacionalización, emprendimiento, crowdfunding, promoción económica local y retos tecnológicos en la empresa. El alcalde, por su parte, añadía también algunos de los datos aportados por el informe de tesorería datos muy positivos, asegura para la localidad. Estamos hablando de saldos netos de 26 empresas más cotizando en Manzanares, de 50 autónomos más en Manzanares y de cerca de 600 personas trabajando más en Manzanares. El desempleo ha bajado alrededor de 300, solamente eso significa que Manzanares es un centro de trabajo en los cuales muchos pueblos de alrededor tienen aquí a personas trabajando en estas empresas. Seguidamente tomaba la palabra el presidente de la Cámara de Comercio, Mariano León, que agradecía y felicitaba por la organización de las jornadas a pesar de los momentos difíciles. García Legaz explicaba el momento en el que se encuentra la economía española a día de hoy, aportando algunos datos que asegura, de alguna forma, empiezan a consolidar la recuperación económica. Hay muy buenos datos también del sector exterior. Estos no son recientes. Llevamos ya un año y pico largo de exportaciones creciendo. España, por primera vez en su historia, puede presumir de tener superávit comercial. España es ahora mismo el tercer país del mundo en crecimiento de las exportaciones, que se dice pronto, solo detrás de China y Reino Unido. China y Reino Unido han devaluado sus monedas y gracias a eso han aumentado su competitividad y están tirando de sus exportaciones. Pero con una competitividad ganada, entre comillas, artificialmente vía devaluación, nosotros hemos ganado esa devaluación de una forma mucho más difícil y mucho más dura. Destacaba así que en el último año y medio se han tomado medidas rápidas debido a que el sector público estaba desbocado con 90.000 millones de déficit público, suponiendo un estrangulamiento financiero. Unas vendidas que también se han aplicado al sistema bancario, creando confianza en el extranjero.